Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos al canal lecturas de poder, escuchar, oír, ver. Hoy continuamos con el libro Gurdjieff, Anatomía de un mito, parte tercera, capítulo 8. Haida Yoga, periodo comprendido entre el primero de octubre de 1922 al trece de enero de 1923. Desde el comienzo una minoría de ingleses se habían atormentado con la pregunta, ¿Por qué pone el señor Gurdjieff tanto énfasis en el trabajo físico? ¿Será por un tiempo o para siempre? Nunca recibieron la respuesta satisfactoria, ahora sus corazones volvían a albergar esperanzas. Pero no, un par de días más tarde, observaron con creciente inquietud la llegada de dos grandes camiones cargados con pernos, vigas de hierro reforzado. Según Gurdjieff, era el esqueleto de un hangar del Zeppelin adquirido a la Fuerza Aérea Francesa. Un hangar de Zeppelin. La surrealidad dio lugar a un instante de salvajes conjeturas. Pero pronto, el revoltijo de metal demostraría tener una función perfectamente seria. Sería reconstruido y serviría como estructura de la Casa de Estudio del Instituto. Un lugar sagrado que debía estar terminado sin falta para enero. El fervor del improvisado equipo de trabajo del puré estaba a la altura, por así decirlo, de su inocencia. Miss Mertson, en particular, demostró no temer peligros que no percibía. Y dijo, deseosa como siempre de estar a la vanguardia, me delanté para ayudar y recibir de inmediato un violento puntapié en las canillas disparado por el señor Gurdjieff, que evitó, justo a tiempo, que cayera sobre mí una de las vigas. Así dice Miss Mertson. Gurdjieff podía contar con los dedos de una mano a los lugartenientes que poseían una vena práctica real. Salzman, Pinder, Chekovich, James Young y Madame Nostroska. Para la mayoría de los alumnos, el nudo gordiano probablemente tuviera más sentido que la sierra corta metales. Sin embargo, Gurdjieff puso a trabajar a todos. Asignó diez personas por viga y les encargó apilar ordenadamente el material en su sitio. Construir un edificio capaz de albergar a trescientas personas sentadas en menos de un mes y medio y con un equipo de no más de treinta hombres aptos físicamente, era una idea absurda. Sin embargo, Gurdjieff lo hizo. La creación de la casa de estudios representa el período heroico del pluré. Seis semanas de Haida Yoga, que parecieron seis años, un frenesí disciplinado, cavando, arrastrando carretillas, nivelando, machacando, laminando, serruchando, martillando, alquitranando, pintando. Seis semanas en las que el esfuerzo creció de manera exponencial y en las que, en muchas psiques, abruptamente se abrieron las misteriosas reservas de energía que Gurdjieff denominaba, entre comillas, el gran acumulador, prueba viviente de las extraordinarias posibilidades del hombre. El trabajo se llevó a cabo durante días interminables y a la luz de las lámparas en noches heladas. No teníamos herramientas adecuadas, recuerda de Harman, y trabajábamos prácticamente con las manos desnudas. Más tarde, cuando tocaba el piano, era como si las teclas fueran agujas. El doctor James Young diagnosticó en sus propias manos el agarrotamiento de los dedos. El musculoso y desgreñado Chekovich, de puro cansancio, se durmió mientras trabajaba en las alturas sobre una viga precaria. Nadie se dio cuenta, pero entró Gurdjieff y de un solo vistazo se percaptó de la situación. Les indicó que se mantuvieran en perfecta quietud. Trepó como un gato por las vigas hasta que pudo sostener con firmeza a Chekovich. Luego, como pescaderas, ayudamos a bajarlo. Lo enviamos a dormir durante cuarenta y ocho horas y continuamos trabajando. Esto nos relata Steinleinot en su libro Diario de un alumno. La pobre Miss Merston, que de todos modos levantaba a las cinco para ordeñar las vacas, no podía mantener los ojos abiertos. Y cuando Gurdjieff lo notó, dice Miss Merston, me dijo, no se duerma, tome café negro. De modo que cuando me daba cuenta de que estaba adormecida, me levantaba, iba a la cocina, bebía un jarro entero de café negro y regresaba a la casa de estudios. E inmediatamente me volvía a dormir. Esto nos cuenta Miss Merston. La historia de la casa de estudios no es solamente la historia de una construcción, sino la de un desafío humano triunfalmente aceptado. No hay más conmovedor emblema del superesfuerzo, ni más irónico comentario acerca de la búsqueda de la conciencia que la sunámbula figura de Chekhovich. Cada día el tornillo se apretaba un poquito. En el comedor, entre comillas, ruso, donde el equipo de trabajo desayunaba y almorzaba, Gurdjieff impuso gradualmente una dieta cada vez más espartana, hasta que el humor, particularmente de los hombres, comenzó a desgastarse. Y Miss Merston, en su turno de ayudante de cocina, cosechó las consecuencias y dijo, «Uno de los ingleses a los que estaba sirviendo cuando vio el tamaño del trozo de carne en su plato, por cierto, no más grande que una moneda, levantó el plato y lo arrojó directamente a mi cabeza. Miss Merston». No obstante, el régimen del instituto nunca llegó a ser de dolorosa privación, y los banquetes que ofrecía Gurdjieff los sábados en el comedor del Ritz eran verdaderos eventos. Alrededor de su hospitalaria mesa, igual, por supuesto, que los lugares de trabajo, Gurdjieff integraba a todos, sin distinción de nacionalidad o credo, y decía, «Aquí no hay rusos ni ingleses, judíos ni cristianos, aquí no hay sino personas que persiguen una misma meta, devenir capaces de ser». Esto lo dice en perspectivas desde el mundo real. El alcohol, por supuesto, ayudaba, pero Gurdjieff no lo utilizaba de manera inestructurada. Gurdjieff adoptó de la tradición georiana un orden que se transformó en rito sacramental. Ocupaba la cabecera de la mesa como tomada, que es el que está más cerca de Dios. Inmediatamente a su izquierda, el designado maestro de ceremonia, o Tulumbashi, proponía una sucesión de brindis con calvados, o Slivovich, en un orden tan antiguo e inviolable que Gurdjieff difícilmente podía resistirse a modificar. Y finalmente no se resistió. Si bien Tulumbashi, en turco tártaro, puede interpretarse como, entre comillas, superintendente de la brigada de bomberos, probablemente se trataba de que el maestro de ceremonias, en realidad, alimentaba el fuego, en vez de extinguirlo. El fuego de una embriaguez incorporada a la búsqueda de la conciencia. Gurdjieff bebía con moderación y como, entre comillas, podía ver a sus alumnos más rápidamente cuando la bebida exponía su naturaleza a la luz del escrutinio. Esos banquetes eran, más que indulgencia, una forma peculiar de Haida Yoga. Curiosamente, ambas formas de yoga acelerado y el origen de la palabra Tulumbashi ofrecieron un literalismo irónico cuando, el 16 de diciembre de 1922, el prioré completo casi queda consumido por las llamas. Y nos dice Catherine Massimil, Tuvimos un incendio la otra noche, un verdadero incendio. Dos bellos cuartos se quemaron por completo y casi todo el sitio pudo haber ardido. Por todos lados se oía gritar, ¡Bode, bode! Es decir, ¡Agua, agua! Y todos corrían con cubos de agua. El señor Gurdjieff, con un martillo, tiró una pared abajo. La realidad en última instancia. Y esto nos lo cuenta Catherine Mansfield. Los bolcheviques de Sentuki que en 1919 entregaron a Gurdjieff un cinto rojo y negro de bombero parecieron en este momento clarividentes. Y por lo que valgan las coincidencias, el Goethe-Num de Rudolf Steiner en Dornach quedó totalmente destruido por el fuego dos semanas más tarde. El salvamento del Priuré se produjo justo cuando la casa de estudios llegaba a su culminación. Cuando se retiró el puntal central que soportaba la pesada estructura de hierro de 30 metros de largo y 15 de ancho, en el momento en que quité el puntal observó pensativamente Gurdjieff la construcción se mantendrá o se vendrá abajo. Esto nos lo cuenta Thomas de Harman en nuestra vida con el señor Gurdjieff. Y se mantuvo pero todavía quedaba por delante el ambicioso trabajo interno galería, barandas, estrado, ventanas, cajas, iluminación, decoración y hasta fuentes. Y faltaba menos de un mes para el plazo establecido. Gurdjieff enfrentó a Salzman y dio la orden que todo el mundo se ponga a trabajar. Aún con la movilización total el resultado seguía siendo incierto especialmente porque Gurdjieff introdujo una nueva maquinación con enormes exigencias de tiempo y energía y nos dice Catherine Mansfield decía vamos a festejar la Navidad de manera extraordinaria aquí. El señor Gurdjieff ha hecho todo tipo de derroches con generosa hospitalidad. Una extraña Navidad y un extraño año nuevo. La justa historiografía Gurdjieffiana con su seca probidad escolástica se perderá y posiblemente siempre parezca de pérdida. La verdad poética del momento. La convergencia de dos líneas dramáticas y su conjunción bajo el eje de fuerzas superiores. Por una línea un Gurdjieff rico y humano se afana y fatiga en una especie de furor elemental cada vez más acelerado hacia el logro de la apertura de su casa de estudios. Mientras que la otra línea la escurridiza muerte invisible sutil e incorpórea mantiene su ubicación sin ningún esfuerzo por cierta gracia concomitante Katherine Mansfield mientras tose la frase final de la corta historia de su vida en dirección a la detención final se transforma en entre comillas un ser transmutado por el amor absolutamente seguro en el amor así nos lo cuenta Katherine Mansfield en medio del agudo frío de mediados de enero el esfuerzo por terminar la casa de estudio alcanza su punto culminante con 48 horas continuas de super esfuerzo y finalmente se coloca entre comillas el último clavo a las 7 de la tarde esto lo cuenta Thomas de Harman en nuestra vida con el señor Gurdjieff Katherine Mansfield murió repentinamente el 9 de enero de 1923 siempre conservó la dignidad su coraje y su compromiso no llegaron a debilitarse Gurdjieff había percibido en ella un testigo de máxima sensibilidad y ella en él a un hombre real un hombre sin comillas él no entró en el cuarto en el que en medio de una hemorragia incontrolable falleció en brazos del doctor James Young unos momentos antes la había visto en el salón mientras ella entregaba su última reserva de atención a la iniciación de la sacerdotisa nos cuenta Olivanna lo que Katherine Mansfield le dijo si solo pudiera formar parte de ese grupo ocupar aunque sea un lugar pequeño si pudiera sentarme frente a la señora Ostrowska con los brazos cruzados en mi pecho escuchando la bella música sintiendo los maravillosos brazos de la señora Ostrowska elevados sobre mí en una plegaria que agradecida me sentiría por ello dentro dentro del esquema personal de Gurdjieff Katherine Mansfield nunca fue preeminente ella no encuadraba muy bien con los proyectos de Gurdjieff la instalación del instituto la construcción de la casa de estudios la composición de música juntos a De Harman a su profundización de relaciones personales con Horace y Janet Salzman ¿acaso hubiera podido? y sin embargo si de alguien se puede decir que murió rodeada de impresiones de las danzas sagradas de Gurdjieff es de Katherine Mansfield él jamás la olvidó y habló de ella como su amiga un mes antes de su propia muerte él yace enterrado cerca de ella el 12 de enero de 1923 Gurdjieff acompañó el lento cortejo hacia el cementerio protestante de Avón nunca le había prometido inmortalidad no obstante sus pensamientos eran sin duda menos propensos a ligarse a la perafernalia del dolor adornados con plumas negras que a la percepción de Katherine que decía el ataúd no es mi envoltura mi cuerpo es mi envoltura en el cementerio repartió a los miembros de la comitiva bolsitas de codotia pasas de uva maíz y miel como símbolo de deterioro germinación y renacimiento si bien si bien Gurdjieff sentía el peso del evento la melancolía luctuosa no era su estilo prefirió sorprender a las fuerzas de la oscuridad y la muerte con un resplandor brillante inauguró la casa de estudios esa misma noche el esposo de Katherine y varios confundidos deudos londinenses se mezclaron con los alumnos en una fiesta no prevista preparada por madame Ostrowska y madame Uspensky creo que nunca antes había probado platos tan deliciosos preparaciones de todos los extremos del mundo sopa carnes con especias pollo pescado verduras de todo tipo las más exquisitas ensaladas de las cuales bebimos luego los jugos budines y pasteles frutas de todo tipo platos de bocadillos orientales con hierbas aromáticas cebollas crudas y apio esto lo cuenta Stanley Knott en su libro diario de un alumno no podemos leer la mente de Gurdjieff ni detectar la expresión de su rostro ya que está sentado solo en su palco personal más o menos oculto entre los pliegues de seda en que meditaba allí está la nueva casa de estudios tan semejante a una enorme tienda nómada un esplendor de alfombras orientales cubre las paredes de tierra y suaviza el piso de tierra compactada no dice Catherine Manziel mis pensamientos están llenos de tapices de Persia Samarcanta y de las pequeñas alfombras de Biluchistán o fue su última carta esta las ventanas detrás de los divanes elevados destinados a los huéspedes brillaban con las pinturas que Salzmann realizó imitando a los vitrales peces dorados y plateados jugueteaban en dos estanques a un lado de la entrada luces de colores proyectaban formas sutiles sobre una fuente hexagonal mientras el agua con su suave murmullo y un tenue olor a esencia de rosas caía sobre una vasija de piedra tallada sobre el estrado elevado y enmarcado por el signo del enneagrama los silenciosos bailarines se recogían antes de comenzar con la iniciación de la sacerdotisa y la ceremonia para un derviche muerto danzas del monasterio Subari de Terzaz sentado frente al gran piano Thomas de Harman esperaba la última señal de su maestro diciendo cuando las luces principales se apagaron y el lugar quedó bañado por el suave resplandor proveniente de pequeñas lámparas rojizas y de las luces que iluminaban las fuentes el señor Gurdjieff me pidió que tocara la plegaria de Centuki los alumnos siguiendo a mi esposa tararearon la melodía una impresión inolvidable Thomas de Harman prevalecía una sensación general de consumación una atmósfera de lugar sagrado creado para el trabajo interior pero en cuanto a Gurdjieff al menos la paz que se sentía allí era sólo la calma que precede a doce huracanes finaliza aquí el capítulo ocho Haida Yoga continuará el capítulo nueve con el título montando el tigre trece de enero de 1923 a 7 de julio de 1924 Gracias por escuchar Gracias por ver el video Gracias por ver el video